Si pensamos en la última década, ¿no?, cómo cambió el paradigma y tenemos a las empresas viendo el dato como uno de sus assets, si no el más importante, uno de los más importantes, vemos que hoy en día ya ninguna empresa concibe su negocio sin esto, ¿no? Bueno, esto nos ha llevado a la siguiente evolución, que es, si pensamos en qué es un dato, un dato es, al final, una serie de hechos que ocurren en el mundo, en tu corporación, no depende del scope que vayas a darle, a tener no solo esos hechos, recolectarlos y darles un uso, sino a que esos hechos, ese dato en RAW se convierta en información accionable que dé valor a tu negocio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese camino fácil, ese camino desde el hecho, el dato en RAW, a la información accionable? Hoy en día, si pensamos en cómo funcionan los negocios, el tiempo real es un must. O sea, nadie, nadie puede permitirse el que entre que algo ocurre a que tú le sacas valor, pase, no sé, vamos a decir, más de un día, dos. Entonces, aquí es donde el streaming de datos juega el papel fundamental en la evolución de las empresas, en la competición de las empresas. Y aquí es donde las plataformas de streaming y el uso de otras herramientas, ¿no? Esto, como para facilitar la analítica, para facilitar esa recopilación de todo lo que pueda ocurrir y todo lo que pueda ser relevante para tu negocio, procesarlo en tiempo real y ponerlo al servicio de tu negocio, es fundamental, ¿no? Entonces, para resumir un poco, ¿qué tenemos ahora mismo en el landscape de las empresas, en el mass de las empresas? Tenemos un montón de fuentes de información, millones, más que en los últimos diez años se ha generado más información que en toda la historia de la humanidad. Tenemos una serie de herramientas, estas plataformas de streaming que nacen, para recopilar esos datos, procesarlas y conseguir esa información, esos productos de datos que van a realmente dar el valor a tu empresa. Con lo cual, hoy en día, para resumir una frase, el streaming de datos, el análisis del dato en tiempo real, es algo que ninguna empresa puede permitirse no tener. ¡Gracias!